Con los cambios en el Ministerio de Seguridad Pública, también se realizaron variantes en la dirección regional 7 que cubre Pérez Celedón y los cantones de Buenos Aires y Osa. El comisionado Edwin Miranda asumirá el puesto en esta regional de la zona sur del país. Miranda es viejo conocido de la región y ahora regresa para asumir el puesto que dejó vacante el comisionado Reinaldo González, quien asumió la subdirección administrativa de la Fuerza Pública. En el caso de la regional 10, el comisionado José Domingo Cruz López sigue como jerarca. Esta regional cubre los cantones fronterizos del sur de la provincia de Punta Arenas, como son Cotobrus, Corredores y Golfito.